También hemos elaborado un protocolo de intervención para la prestación de la ayuda a domicilio. Esto ha sido muy importante para los servicios sociales de atención primaria, para los auxiliares de ayuda a domicilio y también para todos los ayuntamientos, porque tienen pautas concretas de actuación de los auxiliares de ayuda a domicilio en los hogares. Porque si bien es cierto que ha podido disminuir esa atención en los hogares, esa ayuda a domicilio, hay que seguirla manteniendo. Es decir, la ayuda a domicilio ahora mismo es un servicio esencial y hay que prestarlo, porque ahora mismo hay personas que necesitan que esos auxiliares le cubran sus necesidades vitales, necesidades de alimentación, de vestido, de higiene, etc. En eso se están centrando fundamentalmente el apoyo profesional. Gracias. 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 Gracias.